¡Llega el profesor Piñateri con Espartaco! Así es, nos remontamos al año 113 a.C. Espartaco nació en Tracia. Tracia era un territorio actualmente ocupado por Bulgaria, algo de Grecia y algo de Turquía. Era búlgaro, nació en el año 113, fue soldado romano hasta que un día se le dio por desertar. Lo tomaron prisionero y lo mandaron como esclavo a las minas de yeso. Tiempo después fue comprado para la escuela de gladiadores de Capua, de Léntulo Batiatol. Había distintas escuelas de gladiadores donde enseñaban a pelear para nutrir a las funciones del circo romano. De los distintos circos romanos que había a lo largo del imperio romano. Capua es en Italia. Capua es en Italia, al sur de Roma. Bien. Gladiador viene de Gladius. Gladius significa espada. Ah, mira. Él ahí en el año 73, Espartaco se escapa con 73 esclavos. Se escapa de la escuela de gladiadores. ¿Espadeaba Espartacus? ¿Eh? ¿Espadeaba Espartacus? ¿Espadeaba? ¿Y cómo espadeaba? Te voy a mostrar por qué espadeaba Espartacus. Él se escapa con 73 esclavos y se le da por esconderse en el monte Vesubio. Sí. Y ahí empiezan actos de pillaje y el tipo empieza a ser popular porque todo lo que robaba lo repartía equitativamente. Ah, mira. Entonces eso llamó la atención de otros esclavos que también se escaparon y fueron, fue engrosando las filas en el monte Vesubio. Ajá. Los romanos le mandan un grupo de soldados así como al pasar para Che anda detenerlo a ese. Sí. Obviamente son derrotados. Entonces lo mandan a Cayo Claudio Glabro con 3.000 hombres donde monta un campamento a los pies del Vesubio en la entrada justo a la única ruta que había para ascender al Vesubio para esperar a Espartacus y a sus hombres. No era para convencerlo de nada. No era para convencerlo de nada. Era para liquidar. Como el ejército romano estaba muy confiado en que rápidamente derrotaría a Espartacus, no toma las medidas del caso, las medidas defensivas del campamento. Espartacus los sorprende a los romanos y los derrota. Entonces mandan a dos legiones. Cada legión estaba compuesta entre 4.200 y 5.000 hombres. Mandan dos legiones a cargo del pretor Bariño. El Bariño comete un error. ¿Juega en Brasil? No, pero era el tatarabuelo. Divide sus fuerzas en tres y Espartaco ¿qué hace? Derrota a cada una de las fuerzas en forma separada. Ahí está. Entonces de esta forma el sur de Italia concentró en Calabria, ya era dominio exclusivo de Espartaco, que ya contaba con 70.000 hombres, todos esclavos, que se dedicaban a pillar, a robar y a matar a dueños de esclavos. Yo de chico también pillaba. ¿Y no hacías competencia? Sí, claro. Y bueno. Claro. ¿Quién llegaba más largo? Obvio. Era campeón barrial. Claro. Estaban los intersonales. Nuevamente, Roma manda a dos ejércitos a cargo de Léntulo y de Gelio. ¿Léntulo? Léntulo y Gelio. Pero ese no lo puede mandar urgente. Así es. Vuelve a derrotarlos. La idea de Espartaco, ¿cuál era? Cruzar los Alpes e irse al norte de Europa, lo que es el norte de Europa, donde los esclavos no eran tan perseguidos como en Italia. Sí. Está agarrando a Pekingos. Ahí tuvo disensos en sus propias filas, a tal punto que Crixo se fue con 20.000 esclavos y quiso tomar Roma él solo. A Crixo lo matan, y a él con todos los esclavos que lo seguían. No se sabe por qué Espartaco cambia de idea y marcha sobre Roma. Y ahí se encuentra con Marco Licinio Crasso, que se encarga de la defensa de Roma. ¿Qué pasa con Crasso? Manda a uno de los ayudantes para que enfrente a Espartaco. Lo enfrenta Espartaco. Espartaco lo derrota y ¿qué hace el ayudante? Retrocede. Vergüenza total. Entonces Crasso, contra los que retrocedieron, impone un castigo que era muy viejo, que era la decimatio. ¿La qué? Decimatio. ¿Qué es eso? Formaba a los que se habían escapado uno al lado del otro e iban contando. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando llegaban al diez, al décimo lo mataban los nueve anteriores. ¡Ah, pa! Así contaban hasta que se terminaba la fila. De ahí viene el... Y quedaban nueve siempre. Claro, de ahí viene la palabra diezmar. Mirá. ¿Sí? De ese antiguo castigo romano. ¡Qué bárbaro! Espartaco va a Calabria y él quiere armar como un país de esclavos en la isla de Sicilia. Pero para ir a la isla de Sicilia necesitaba barcos. Entonces pacta con los piratas. Le alquila barcos, quería alquilarle barcos a los piratas para cruzar hacia Sicilia. Roma, enterado, ¿qué hace? Soborno a los piratas. Entonces, Espartaco nunca tuvo los barcos y quedó encerrado en el sur de Italia. Ahí va un ejército a cargo de Pompeyo que mata, en una batalla, mata a 60.000 rebeldes, a 60.000 esclavos. Los 6.000 prisioneros que hace los crucifica a lo largo de la vía Apia. La vía Apia era la principal ruta romana que iba de Roma al puerto de Brindisi. Y el cuerpo de Espartaco nunca aparece. Los historiadores lo dan como que muere en el año 71 cuando fue esta batalla, pero el cuerpo de Espartaco nunca aparece. La rebelión de Espartaco duró dos años y en cierto modo tuvo en vilo al Imperio Romano. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Y nunca después, con el correr de los tiempos, tampoco nunca encontraron donde están los huesos de Espartaco. No, y vos sabés cómo era. El sudario de Espartaco, nada. No, aparte dejaban todos los cuerpos. Vos imaginate, aparte, y los crucificados dejaban todos los cuerpos ahí para escarmiento. Claro, claro. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, lo de Díezmar. Lo de Díezmar. Ah, viene así de un viejo castigo donde contaban hasta diez al décimo, los nueve anteriores lo mataban y después volvían a contar. Hasta que se terminaba. Claro. Qué bárbaro. ¿Te interesó, Maguita? Obvio, mucho. Sí. ¿Tenés mensajes? Tenemos mensajitos. A ver, dale, vamos. Hay mensajes para... Sí. ¿De piñateritas? Sí, por supuesto. Vamos con la cocina del profesor Piñateri. Bueno, nos escribe Elvira de Mataderos. A ver, ¿qué dice? Dice, quiero que el profe me relinche al oído. Está, claro, porque los relinchitos del profe, claro. Claro, lo escuchamos bien. Lo hicimos. ¿Cómo fue? No, pase, que por favor pase la cita testigo. No puedo. ¿Pero ella quiere uno en vivo? No puedo, no puedo. Bueno, también otro mensajito para el profe. Dice María de San Martín. Sí. El celeste le queda muy bien, profe, ¿eh? Claro. Muchas gracias. Colores patrios. Porque es de Temperley. Claro, porque soy de Temperley. Incha de Temperley, claro. Y también por acá dice Patricia, ¿eh? Profe, profe. Ahí va, sí. Mañana llueve. Sí, sí. ¿Dónde festejamos la primavera? Claro. Para mañana... Me encanta que el día del estudiante llueva. Para mañana tenés planes. No. ¿No? No, no. Bueno, hagan planes, porque el profe está libre, ¿eh? Mañana está libre. Mañana trabajo como cualquier día. Bueno, entonces... Los teléfonos, Maguita. Sí, contestador automático. Sí. 6379-2030. Por WhatsApp, nos escriben al 11-23-22-9189. Vamos, Cruz. Vamos, Cruz. Vamos, Cruz. Vamos, Cruz. Vamos, Cruz.